Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. La creciente ola de asaltos en el sector de la Rumiñahui al norte de Quito mantiene en zozobra a sus habitantes. Las víctimas son golpeadas y amenazadas por delincuentes. Hechos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Fíjese bien en este sujeto, apresura su paso para encontrarse aparentemente con un conocido pero no, es una víctima más de la delincuencia. Al principio trata de entablar una conversación para luego sorprenderle con un golpe en su rostro y es cuando empieza la pesadilla. Un vecino subía por la avenida Luis Tufiño, mientras subía se encuentra con un delincuente el cual le acompaña, asumo yo que le pide un poco de dinero, como no le da le acompaña y le golpea, le agrede. En una segunda escena se observa como el delincuente saca de su bolsillo un cuchillo, le propicia varias puñaladas. Está la agresión al joven que con patadas en su rostro lo deja tirado en el suelo y logra robarle el celular y pertenencias. El hombre trata de ponerse de pie para pedir ayuda pero al estar herido se cae. En un segundo intento saca fuerzas y se retira del lugar. Los rastros de sangre son visibles. Este hecho no es aislado y genera preocupación en el sector de la Rumiñahui, al norte de Quito. Le apuntó aquí en la frente, mientras un pequeñito de mi talla le cortó el bolso y se llevó. El vehículo estaba ahí parado, el otro se montó y nos quedamos lívidos. Según miembros policiales, el índice de hechos delictivos va en aumento en este sector y los esfuerzos se centran en los patrullajes preventivos y asambleas de seguridad en las que participa la comunidad. Sí nos han reportado casos en los que ha habido un aumento de la criminalidad. Nosotros estamos encaminados a todo el tema preventivo, se realizan las rondas de igual forma tanto en el día como en la noche. Informó Priscila Cadena. Los restos mortales de un hombre joven fueron encontrados en el interior de una quebrada en Carapungo. Los elementos del cuerpo de bomberos tuvieron que descender entre la maleza para extraer el cadáver. La policía investiga las causas del deceso. Carapungo, Galo Plaza Lazo y Río Villanaco. El hombre estaba en el interior de la quebrada. Hasta allí llegó medicina legal para trasladarlo a la morgue. Llevaba algunas horas fallecido. Aparentemente indicaron 25 años de edad. La policía y los bomberos fueron alertados por la novedad. Los casacas rojas tuvieron que descender por en medio de la maleza. Allí estaba el cadáver. Aproximadamente unos 20, 25 metros de profundidad. Tratamos de conversar con los uniformados, pero nos dijeron que por las investigaciones no nos podían dar declaraciones. Quienes sí lo hicieron fueron los vecinos del sector. Pero sí conozco que aquí dentro viven los indigentes. Ya aquí son acostumbrados a que salen y entran. Claro, siempre salen ahí. Entonces se pelea. Pero hace un año más o menos aproximadamente, no más, porque era antes de la pandemia, si había gente abajo viviendo. Quienes estaban por allí se mostraban sorprendidos. Nunca se registran esta clase de novedades. Les dijeron quién era el ciudadano, qué le pasó, cuáles fueron las causas de su deceso. Al momento se encuentra todo en indagación de la policía. La policía nacional confirmó que la ciudadana asesinada en la cooperativa Juan Montalvo de Guayaquil registra varios antecedentes penales, en su mayoría por tenencia de droga. De poco sirvió la presencia de los candados en las puertas como medida de seguridad. El asesino llegó y a través de la ventana le disparó, logrando impactar a su víctima, por lo menos en nueve ocasiones. Vieron que la ciudadana estaba ingresando a su domicilio y por lo que procedieron también ellos a ingresar. Por eso ahí es lo que suscita el hecho de Belén. Ocurrió la tarde del martes en la cooperativa Estrella de Belén perteneciente a la Juan Montalvo en el norte de Guayaquil. La víctima fue identificada como Teresa del Carmen G., de 50 años de edad. Había ingresado minutos antes hasta ese domicilio. Cerró las puertas con los candados para sentirse en confianza. Sin embargo, dos sujetos llegaron en una moto. Uno de ellos se bajó, llamó a la puerta para asegurarse de que realmente era la persona a quien buscaba. Y cuando Teresa se asomó a la ventana, le disparó. Se coordinó con las unidades especializadas para que acudan al lugar y levanten y recaben todo tipo de información para que tomen el respectivo procedimiento. Las fuentes policiales señalan que este hecho respondería a una muerte selectiva. Situación relacionada a diversas actividades ilícitas en las que presuntamente se encontraba involucrada la hoy oxisa. Se pudo evidenciar que la ciudadana presentaba con más de cinco antecedentes penales. La mayoría de estos por tráfico ilícito de sus taxis sujetos a fiscalización. Informó José Morales. La Policía Nacional identificó a las víctimas del triple crimen registrado en una zona montañosa de la comunidad de Río Caña, en Montecristi, provincia de Manaví. Los tres eran comerciantes oriundos de Puerto Viejo. A ellos les descargaron al menos 20 disparos en un arma de 9 milímetros. Las víctimas del triple crimen registrado en un área montañosa de la zona rural de Montecristi, en la provincia de Manavilla, fueron identificadas. Se trata de Sandy Steven Artiega Zamora, de 24 años, Cristian Alexis Cedeño Zamora, de 27, y César Gabriel Lor Lugo, de 24 años de edad. Es un camino de tercer orden, donde se logra verificar a personas heridas por armas de fuego. Bueno, una persona aún tenía signos vitales, los otros ya estaban sin signos vitales. Los fallecidos eran comerciantes y habían salido de la parroquia Don Calderón de Puerto Viejo la tarde de lunes. Es que iban por un negocio de unos chanchos, pero como se dañó el carro, estaban esperando a la espera de eso, iban a hacer negocios de marejo para llevar a libertad, a comprar ahí para llevar a libertad. Los cuerpos fueron hallados la tarde del martes en una guardarraya a unos 25 minutos de la comunidad de Río Caña, en la zona limítrofe con Jipijapa. Que verdad que este pueblito nunca se había escuchado que habían matado a alguien por aquí, y ya con esto es preocupante porque no sabemos realmente qué es lo que ha sucedido. Los fallecidos tenían heridas de bala en el rostro, cabeza y otras partes del cuerpo. Tenemos ahí vainas 9 milímetros encontradas en el lugar, criminalística levantó alrededor de 19 indicios balísticos. En Manaví se registró otro caso de sicariato. El abogado Óscar Alberto López Villasís, de 45 años de edad, fue asesinado dentro de su vehículo en Bahía de Caraques. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Más adelante, la violencia de género deja una secuela de dolor e impotencia en mujeres, que incluso pierden la tenencia de sus hijos. Lourdes sufrió 16 años de violencia. Les contamos más adelante esta historia. En el norte de Quito, varios delincuentes apuñalaron a un joven, quien intentó evitar que le roben su celular. Los vecinos ayudaron al herido, mientras los sujetos siguieron su camino con total tranquilidad. Estaba por llegar la noche y una lluvia acompañaba al clima de inseguridad que se vivía entre las avenidas República y Portugal, al norte de Quito. Cuatro sujetos que transitaban, unos con capuchas y tapabocas, se atravesaron en el camino de un joven que no tuvo tiempo a nada y lo sorprendieron en pleno movimiento de la tarde. Un señor, como cualquier transeúnte, por la avenida Portugal caminando, es abordado por un grupo de chicos, lo rodean, como él, forceje y no se deja robar, le apuñalaron. El afectado caminaba con un paraguas, protegiéndose de la lluvia, pero protección para los amigos de lo ajeno. Todavía la fórmula está en investigación. En cuestión de segundos prácticamente lo acorralaron. Buscaban el celular y no dudaron en atacarlo con un cuchillo, cuando la víctima intentó evitar el robo. Este es un llamado directo para el municipio de Quito, indicándole que la falta del control del espacio público atrae en todo este tema de inseguridad. Con el celular ajeno siguieron su camino. Al herido que se tomaba el pecho, un vecino lo ayudó. Ventajosamente el corte no fue profundo, pero el susto fue grande. Como dirían, en el argot popular vio de cerca la muerte. Por ser un sector financiero, nosotros tenemos demasiada circulación de motos, de vehículos sin placas, los cuales no pueden ser por la autoridad competente, que es AMT, sancionados, ni siquiera son detenidos para verificar documentación. Pero los vecinos están bastante preocupados. Este hecho se registró a dos días de otro evento de igual violento. Un joven que salió de una reunión y llegaba hasta el edificio donde le esperaban sus amigos. Fue sorprendido por sujetos que no conformes con robarle sus pertenencias, lo atacaron. Le persiguen y él quiso entrar a un edificio, pero afuera le dieron dos tiros en las piernas. Una situación insostenible y el vehículo principal para un asalto es la moto sin placas y con dos ocupantes. Que han hecho todo, pero la unión y el acercamiento entre vecinos al parecer no es suficiente para frenar los hechos delictivos y la ola de violencia. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer fue asesinada por su expareja en presencia de sus cuatro hijos menores de edad en Archidona. En lo que va del año se han registrado ocho muertes violentas. Dos de ellas han sido tipificadas como femicidio. El asesinato de una mujer de 26 años irrumpió la tranquilidad de los moradores del barrio Las Maravillas en el cantón Archidona. En este video aficionado se ve el cuerpo de la víctima en la vereda, mientras sus hijos claman por ayuda a los vecinos. El grito de los guaguas ahí salía a ver, salía a ver y estaban ahí los huevos ahí, diciendo que le ayude, que mi mamá y mi mamá me gritaban. Y allá venía, y la señora decía déjeme, no me ale, no me lleve, déjeme, decía. La víctima, identificada como Irene T., estaba separada de su ex conviviente. El último martes, en horas de la noche, mantuvieron un diálogo acalorado por la tenencia de sus cuatro hijos. Al no llegar a un entendimiento, el sujeto la asesinó con un arma blanca. Le ha sacado a su pareja la fuerza y le trae caminando para acá. Y en el momento que está en este sector, le propina una apuñalada aparentemente a la altura del estómago. Como consecuencia de la misma, se produce el fallecimiento de la persona. Tras este hecho violento, el presunto femicida huyó del lugar, mientras que el personal de criminalística junto al fiscal de turno, realizaron el levantamiento del cadáver que fue trasladado a la morgue de Tena. Para hacer la necrosia de ley correspondiente y determinar las razones reales o las causas reales del fallecimiento de la persona. El daño colateral a este hecho de sangre son los cuatro menores de 3 a 12 años. Que por el momento se encuentran en una casa de acogida, informó Marco Orellano. Comerciantes de la Ciudadela Florida Norte en Guayaquil denuncian la presencia de extorsionadores que dejan panfletos y envían mensajes a sus números celulares, exigiendo dinero para no atentar contra ellos. Pasaron de puerta en puerta, les iban dejando un papel con un escrito. En el panfleto se podía leer que se identifican como integrantes de una peligrosa organización. Y al mismo tiempo les exigían la entrega de una cuota. Y que si no colabora, entonces tomarían procedimiento en contra del dueño del local y de sus familiares. Obviamente imagínense que uno, en un local de estos, que uno medianamente hace como para sobrevivir. Y que venga un grupo de personas y le quiera a uno cobrar. ¿Cómo hacen? Cerrar el negocio. En el escrito les dan 12 horas de plazo para que entreguen la cuota que les exigen. Hasta en la parte trasera de la hoja les agregan con pluma, asegurando que se trata de la primera advertencia. Todo esto se genera frente al UVC de la Policía Nacional, ubicado en la Florida Norte. Los comerciantes aseguran que acudieron hasta dicho edificio con la finalidad de denunciar el suceso ante la comandancia del distrito. Pero que extrañamente, minutos más tarde, el extorsionador ya sabía todo lo que habían hablado en dicha dependencia policial. A los 15 minutos el tipo que llamó le dijo, es por gusto que tú vas a quejarte a la policía. Porque mira lo que tú dijiste allá, yo lo tengo en una grabación. Imagínese, mira, todo esto tú dijiste. Acudimos hasta el mismo UVC con la finalidad de encontrar una respuesta ante la denuncia de la ciudadanía. Pero nos aseguraron que el jefe del distrito no se encontraba en el sitio. La gente mejor desistió del grupo de WhatsApp porque no había ningún tipo de ayuda por medio de la policía. Siempre encomendándonos a Dios es el único que nos puede ayudar y cuidarnos. Porque las leyes, créame que con las leyes no contamos. Informó José Morales. Delincuentes asaltaron una pareja al norte de Quito. Cámaras de seguridad captaron cómo los antisociales los interceptaron y les arrebataron sus pertenencias. Hay moradores que afortunadamente han logrado escapar de los pillos. Calle de los Arupos y Aceitunos, sector La Cristianía, norte de Quito. Hay una pareja caminando. Van agarrados de la mano cuando los persiguen las motocicletas. Tres sujetos en dos motos. Más adelante los interceptan y les quitan sus pertenencias en contados segundos. Hay un hombre, el de rojo al parecer campanero. Están con el teléfono, aquí nos asaltan, aquí en la parada, aquí y es de más. Estando caminando ya no hay ninguna seguridad. Los hechos ocurrieron justo en este tramo. Dicen que los delincuentes no respetan a nada ni a nadie. Que tienen miedo de actuar los vecinos por temor a que les hagan daño. Por eso no interceden. Paró de una, se frenó un carro. Y fue arrancado, lo primerito que agarró es de la maleta. Como no quiso soltar el señor de la maleta, entonces le cogía, le cogía, le aplastaba, le golpeaba. Y entonces acá arriba venía a gritar a los otros señores escondiditos. Le dije, señores, salgan, están asaltando. Creo que va a matar a un señor. Y nadie se salieron. Los negocios han implementado rejas. Es mejor pasar encerrados, se explican. Porque no se puede trabajar en paz. Como presos, con rejas, ni los presos están así tanto por la inseguridad que vivimos. Incluso hay quienes han logrado escapar de los antisociales. Un moto me arrinconaron en el callejón que en la subida es desolado. Que por aquí las rondas policiales son pocas. Que cuando llaman a los uniformados no llegan, señalan. Piden más control a las motos con dos ocupantes. Y a los vehículos, pues en cualquier cosa, se movilizan para robar. Informo. Marín Caramillo. Una persona se salvó milagrosamente de morir luego de chocar contra un camión. Quedando debajo del mismo y lo arrastró unos cuatro metros antes de frenar. Su cabeza protegida por el casco quedó aprisionada entre el motor y el asalto. Fue internado en emergencia del Hospital General Puyo y se encuentra en estado estable. Un motociclista de 29 años de edad sobrevivió de milagro a un accidente de tránsito en la salida de Puyo a Macas. Se chocó contra un camión quedando debajo del vehículo su cuerpo. Aprisionada su cabeza contra la parte baja del motor y siendo arrastrado varios metros. Sucedió a poca distancia de la estación del cuerpo de bomberos que se movilizaron de inmediato a atender la emergencia. Aproximadamente fue arrastrado entre tres y cuatro metros. Luego que se produce el golpe, fue arrastrado. La persona va por debajo del vehículo y por eso queda atrapado su casco entre el tema frontal del vehículo y el piso. Dada las características del incidente, la verdad es que es un verdadero milagro que la persona aún siga con vida, siga consciente. El vehículo aplastaba literalmente por la cabeza al motociclista. Para poder liberarlo fue necesaria la ayuda mecánica para levantar el carro. Se procedió a montar una gata para poder liberar el casco y poder extraer a la persona. El primer diagnóstico de los paramédicos daba cuenta de lesiones que podrían ser graves. Heridas abrasivas por producto del arrastre del vehículo grande. Tenía un corte bastante profundo en la parte posterior de la cabeza. Fue llevado a la unidad de emergencias del Hospital General Puyo. Fue internado de inmediato y sometido a varias placas como exámenes para determinar su estado de salud. Al ingreso del paciente en la emergencia se estabilizó, se confirmó la estabilidad hemodinámica y la estabilidad neurológica. Informó Edwin Fernández. De esta manera un conductor de motocicleta falleció luego de impactarse con una camioneta del municipio de Guayaquil. El siniestro fue captado por una cámara de seguridad. Aquí las imágenes. Se trató de un choque frontal entre una motocicleta y una camioneta del municipio de Guayaquil. En el que poco se pudo hacer para maniobrar los vehículos. Las consecuencias fueron fatales, pues el conductor de la moto falleció. De acuerdo al parte policial, esta motocicleta circulaba en contraflujo, o sea, en contravía. El de la camioneta no tuvo la culpa. La camioneta viene en su carril. La quiso esquivar, pero no pudo. Ocurrió sobre la avenida Casuarina, sector Montesinaí, en el noroeste. Si las vías tuvieran serialización, estuvieran alumbrado, las cosas no pasaran. Semáforo. Porque aquí tú no sabes por dónde tú tienes que entrar y por dónde tienes que salir. Aquí las vías, la gente entra y sale por donde quiere. El fallecido fue identificado como Hugo Adrián Chenche, de aproximadamente 25 años. Existe la presunción de que venía cometiendo un delito. Sin embargo, esto no fue confirmado. Además, el hombre no cuenta con antecedentes penales. Eso ya le competiría a la Policía Nacional en lo que tiene que ver con delito. Según cifras de la ATM, de enero a octubre del 2022, en Guayaquil han ocurrido 3.657 siniestros de tránsito que han dejado 214 personas fallecidas. Más del 50% fueron motociclistas. Hay que respetar las señales y las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar este tipo de inconvenientes o siniestros de tránsito. Sobre el chofer de la camioneta municipal, que pertenece a la Dirección de Obras Públicas, se informó que fue sometido a una audiencia de flagrancia, en la que le otorgaron medidas sustitutivas. Más adelante, la violencia de género deja una secuela de dolor e impotencia en las mujeres, que incluso pierden la tenencia de sus hijos. Lourdes sufrió 16 años de violencia. Además, la asignación de cupos para la educación superior sigue siendo una tarea compleja. Estudiantes piden a la CENESID respetar la libre elección de carreras universitarias. Los detalles en breves minutos. La violencia de género deja una secuela de dolor e impotencia en mujeres que incluso pierden la tenencia de sus hijos. Como es el caso de Lourdes, quien intentó suicidarse. Hogar de Nazaret de la Fundación Hogar de Cristo y CEPAM brindan asistencia social, psicológica y legal para evitar más femicidios. Y nos dice, perdóname, yo te hice esto porque yo te amo. Nadie sabe cómo se mantuvo de pie. Lourdes nació en El Puyo y tuvo cinco hijos con César, quien la agredió durante 16 años. Y cuando quedó embarazada de la última niña, la conminó. Ya no quería tener hijos, entonces que le abortara a mi hija. Tengo cortes en mi cuerpo cuando él intentó de matarme, de matarme. Buscó a su familia, pero padres y hermanos le dieron la espalda. Huyó entonces a Guayaquil sin conocer a nadie. Venía por la vida de mí. Entonces llegué a este lugar en 2019. Pasé ocho meses, días que no quería comer porque quería salir de aquí. Pero sin embargo, tenemos una panadería en este lugar. Entonces todos los días me dediqué a entrar. Ahí aprendí a hacer panes. Habla de Hogar de Nazaret, adscrito a Hogar de Cristo, un templo de sanación. Contra el Bejame. Tenemos 14 años de trabajo arduo. Hemos atendido a 502 mujeres y 827 niñas, niños, adolescentes, hijos de estas mujeres. Trabajan con el Centro de Promoción y Protección a la Mujer, donde brindan la asistencia en primera línea. Atendemos un promedio de 6, 7 personas al día. Aquí vemos alrededor de 3, 4 psicólogas que vamos haciendo los procesos terapéuticos. Las abogadas también llevan estos procesos. Y la fuerza decidió que los niños quedaran con él, porque en sí yo no tenía trabajo ni un techo donde tener a mis hijos. Pero cada caso es un corpus distinto. A Lourdes le encendieron un sol antes de perder el juicio. Me quería morir, corté las venas y entonces ahí toqué fondo. Mientras Lourdes aprendió a no quemarse en la puerta del horno. Aquí combaten no solo agresiones psicológicas o físicas que podrían terminar en femicidio, sino un silencio. Me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Que también mata. Le dan regalos, viajes, puede ser, o paseo, pero luego llega otra vez el maltrato. Con cámara de Juan Bustamante. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Informó Jorge Escobar. Para ir canta. Como lo anunciamos, la asignación de cupos para la educación superior sigue siendo una tarea compleja que la Cenecit busca resolver. Su titular asegura que está en marcha el plan que busca ceder a las universidades el proceso de selección e ingreso de alumnos. ¿Cuáles son los plazos trazados por esta institución? ¿Qué aspiraciones tienen los estudiantes? Enseguida les contamos. Adriano está a pocos días de culminar su bachillerato y su principal preocupación es el ingreso a la universidad. La verdad estoy interesado en seguir una ingeniería, pero según cómo se ve, pues económicamente no estoy muy bien y se puede decir que tal vez no vaya a la universidad. La Cenecit indica que se encuentra trabajando en un proyecto de ingreso a la educación superior que garantice la igualdad de oportunidades. Se debe hacer una priorización, por ejemplo, para personas en situación de extrema pobreza, en situación de vulnerabilidad. En segundo lugar, para bachilleres de pueblos y nacionalidades, grupos que fueron tradicionalmente excluidos y que no han tenido acceso a la educación superior. Acceder a un cupo en carreras como medicina, jurisprudencia o administración se ha vuelto una misión casi imposible. La Cenecit sostiene que en pocos meses las universidades públicas podrán hacerse cargo de las evaluaciones y selección de aspirantes. Porque ya los jóvenes podrán acercarse a las universidades, escuelas politécnicas, institutos y quizás llevar a cabo un proceso, por ejemplo, específico para la carrera de medicina y que justamente confluyan varios componentes para el momento de acceder. Sindel Recalde espera que la normativa que rige el proceso de ingreso cambie y que se garantice su derecho a recibir una educación gratuita y de calidad. Si uno quiere seguir medicina, pues es preferible que siga lo que quiere. No podemos forzar a nadie a seguir algo que no le guste o podemos opinar en algo. La Cenecit recomienda a los estudiantes analizar las opciones académicas disponibles en el país y evaluar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, informó Álvaro Terán. En lo político, el proyecto de ley urgente en materia económica, enfocada en la transformación digital y audiovisual, fue presentado en la Asamblea Nacional. El Parlamento tiene 30 días para aprobarlo. Hasta la ventanilla de gestión documental de la Asamblea Nacional acudieron varias autoridades del Ejecutivo y asambleístas de la bancada oficialista para entregar el proyecto de ley orgánica para la transformación digital y audiovisual. Se trata de una parte de lo que conocemos como la ley de inversiones. En este momento vamos a abordar únicamente el tema de transformación digital y el fortalecimiento, la potenciación del sector audiovisual en nuestro país. Todavía va a venir en adelante, se va a trabajar en más artículos, pero hoy estamos presentando concretamente con transformación digital y audiovisual. El artículo contiene 41 artículos y fue ingresado con carácter de económico urgente. El mismo busca contribuir en la simplificación de trámites tanto del sector público como privado, así como generar incentivos tributarios para el sector audiovisual. El país cuente con una ley que le va a permitir la transformación digital, que a veces pareciera ser cosa menos, pero la transformación digital es todos los procesos que implican menos burocracia, menos gasto y a su vez automatización para poder salir adelante. Y que las plataformas que quieren invertir en nuestro país puedan ver las oportunidades para la generación de empleo y oportunidad, que es una necesidad que tienen todos los ecuatorianos. Con esta ley se afirmó que en el ámbito audiovisual se daría apertura a que plataformas y producciones extranjeras se interesen por crear proyectos en el país. El gobierno pasó por un proceso justamente de acuerdos, de puntos de encuentro, porque de eso se trata con la Asamblea Nacional, con las cinco bancadas. Por supuesto deberá pasar por los procesos parlamentarios respectivos en las comisiones, pero debería entenderse que este proyecto y este texto presentado hoy por el Ejecutivo va a fluir y va a pasar en buenos términos. Empleos de calidad se conseguirían al aprobar esta ley que explicaron tiene como fin la creación de oportunidades, así como la atracción y fomento de inversión de la economía digital global. Informó Javier Rosero. Proyecto de ley aprobado impulsa la posibilidad de compartir el periodo de lactancia con la pareja. Les contamos más. Por unanimidad la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para impulsar la economía violeta. La norma busca crear políticas públicas e incentivos tributarios para que las mujeres tengan mayor participación en el campo laboral del país. El proyecto de ley para impulsar la economía violeta inició en el año 2020. Llegó a la Asamblea Nacional para su revisión en el 2021 y ahora fue aprobada por unanimidad. Y en este momento es casi 3.5 veces más el tiempo que le dedican las mujeres a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado, a los niños, que lo que le dedican los hombres y es una realidad que hay que ayudar a cambiar. El principal objetivo de la norma es crear políticas públicas y en especial incentivos tributarios para que las mujeres del país tengan una mayor participación en el campo laboral. Un 150% de deducibilidad adicional por cada puesto que se abra y que sea destinado a una mujer. Por lo tanto, las empresas, mientras más mujeres contraten, mientras mejor les paguen las mujeres, van a ganar más. Esto va a ser un ganar-ganar para todos. Datos proporcionados por varias organizaciones defensoras de los derechos señalan que al menos el 16% de mujeres en Ecuador tiene un empleo no remunerado, lo que establece un mayor riesgo de sufrir vulneraciones al no tener independencia económica. Las mujeres que no logran tener una independencia económica muy difícilmente pueden abandonar las relaciones abusivas porque normalmente se sacrifican en favor de sus hijos, pensando en que sus hijos tengan ingresos o tengan que comer. Así es que ahí también hay un problema muy serio que está relacionado directamente con esta falta de empleo, falta de oportunidades. Otro de los aspectos que llama la atención en esta ley es la posibilidad de compartir el tiempo de maternidad y lactancia entre la pareja. Se podrá, como pareja, informar a los empleadores que, por ejemplo, de los nueve meses de lactancia, la mujer tomará seis y el hombre tomará tres. El Ejecutivo tiene 30 días para sancionar o vetar el proyecto de ley. Además, para una mejor aplicación deberán establecerse reglamentos. Informó Sofía Vintimilla. Presentamos TBC Mundial. Gracias a... Encara tu pasión con Gillette y vive la pasión por el fútbol con tus amigos como nunca antes. Somos la aerolínea oficial de la TRI. Platán Airlines, sin fronteras. Este viernes, Ecuador se enfrenta a Holanda en el Mundial de Qatar. Será el tercer partido entre ambas selecciones. El técnico Gustavo Alfaro analiza variantes en su alineación y sistema de juego. La selección de Catarina lista su preparación para su próximo rival, que será Países Bajos. En estas dos últimas prácticas, los dirigidos por Gustavo Alfaro se encuentran seguros, pero no desconcentrados de lo que será su rival. Aunque la TRI sabe que una victoria significaría la clasificación a octavos de final, ya que nadie quiere sacar calculadora. No hacemos matemáticas todavía. Hoy lo que nos dice la realidad es que tenemos que entrenar y jugar el día viernes contra Países Bajos y tratar de sacar un resultado positivo. Tenemos la posibilidad que es inmejorable de no tener que depender de nadie. Dependemos de nosotros mismos al haberle ganado a Qatar como se le ganó. No podemos estar hoy especulando si nos sirve uno o no otro resultado. Este jueves, el equipo de todos entrenará a puerta cerrada. Alfaro buscará en esta última práctica la alineación y el sistema para enfrentar al equipo de Países Bajos. Para medir a la naranja mecánica, no utilizaría la figura de dos delanteros y regresaría a usar tres volantes en media cancha. Hoy estamos enfocados en trabajar y a entender que tenemos que hacer un gran partido, que sin duda va a ser otro partido muy duro el día viernes, pero nos sentimos con confianza de poder sacar un resultado positivo. El partido entre Países Bajos y Ecuador será este día viernes a las 11 horas, informó Antonio Reyes. En pleno desarrollo del Mundial de Qatar, en Doha hay un espacio dedicado al fútbol sudamericano, con las Copas Libertadores, Sudamericana y réplicas de jugadores emblemáticos. Sudamérica sueña con organizar esta cita en el 2030. Para mostrarles un poquito de todo lo que hay por aquí. Acá hay unas copas que tienen representación importante. Esto es hermoso, porque esta copa es nuestra. De la Comebol sudamericana y de pendiente campeón. Ahí está la plaquita. Esta placa que sé que la gente en Quito se va a emocionar. Miren, la más hermosa de todas, la Comebol Libertadores. Y acá está la placa de Liga Campeón. Este es el sueño y acá me quiero poner romántico. Si tenemos una generación para soñar en que Ecuador pueda ganar una Copa América es esta. Aquí viviendo un poquito de lo que es este Museo Comebol. Una réplica gigantesca de la Comebol Libertadores. Hermosa, que se las mostramos. Un árbol que también representa todos los elementos. Estos son diferentes espacios de la Copa América. Este es un espacio para la historia. Acá recordamos a Don Rey Pelé, Edson Arantes de Nacimiento. Tal vez el mejor jugador de la historia de las Copas del Mundo. Acá la gente hace fila para tomarse una foto con la réplica de Don Edson Arantes de Nacimiento. El querido Pelé. Ahí lo vemos a Diego Armando Maradona también presente ahí. Una réplica de pelusa. Vamos adentro. Porque adentro está tal vez lo más importante. Comebol, ¿cuál es el propósito de lo que ha armado? Pero este es el gran propósito, Pepo. Y a toda la gente que nos mira, este es el sueño que tiene Comebol. El sueño que tiene Comebol es el Mundial Centenario. Que los 100 años del centenario se repitan en esta idea conjunta entre Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. El Mundial de la Comebol en el 2030. ¿De por qué no soñar con tener un Mundial nuevamente en Sudamérica? En lo más destacado del acontecer internacional. Cerca de 70 personas resultaron heridas tras un sismo de 6 grados de magnitud que sacudió la provincia norteña de Dukse en Turquía. El movimiento generó 123 réplicas de menor intensidad. La provincia zuneña de Dukse en Turquía fue el escenario de un sismo de 6 grados de magnitud. El mismo sacudió tierra. Varios videos de cámaras de seguridad grabaron el estredeciente sacudón que generó el movimiento telúrico. Los habitantes, quienes vivieron momentos de pánico, salieron despavoridos desde sus hogares a buscar espacios abiertos en donde pudiesen estar más seguros. La cama empezó a temblar, por lo que me levanté de inmediato y corrí. Muchos de ellos permanecieron durante horas en la calle y plazas, resguardados con mantas y encendiendo fogatas para aplacar el frío de la madrugada. Estaba realmente asustada. Lo primero que pensamos fue un lugar en donde nos podíamos reunir y salimos al parque. El sismo no dejó víctimas mortales, pero sí cerca de 70 heridos, la mayoría de ellas debido a partes de infraestructuras o mobiliario que les cayó encima. El reporte de las autoridades confirma que se registraron muchos guardiamientos de paredes y caídas de techos. Tenemos reportes de un edificio que sufrió graves afectaciones. Está muy dañado. También hubo cortes de energía en la provincia. Durante el día se registraron 123 réplicas de menor magnitud, manteniendo en viro a la población y obligando al gobierno local a cancelar clases en el noreste del territorio. Con la realización de Paula Castillo, informó Ismenia Solorzano. El momento de despedirnos y de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.